Un saludo, colegas. Efectivamente nos encontramos en Matanzas. Por segunda jornada consecutiva, continúan las labores de búsqueda y rescate de los restos de los desaparecidos en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas, a partir de los lamentables sucesos ocurridos el pasado 5 de agosto en la Atenas de Cuba. Nos encontramos reportando acá, minuto a minuto, cuánto acontece. Entonces, reiteramos, un equipo especializado multidisciplinario de profesionales de medicina legal y criminalística actúan en este momento en el terreno, en el reconocimiento y también en la búsqueda de los restos óseos de las víctimas del incendio en la base de supertanqueros en esta zona industrial. Como dato de esta jornada, ha resaltado que estas acciones se ejecutan de manera muy minuciosa, muy contenidas en el lugar de los hechos con varias fuerzas especializadas. También están presentes allí las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Cuerpo de Bomberos de Cuba para la identificación del lugar exacto donde se encontraban las víctimas de este suceso. Por otra parte, en esta jornada trascendió como noticia que en horas de la mañana se despidió el buque Libertador, el buque que trajo a Cuba la solidaridad en un momento difícil y el aporte de recursos, de técnicas especializadas para la mitigación del incendio. A propósito, estuvo en este reconocimiento y en la despedida nuestro colega Carlos Manuel Bernal de TV Yumurí y nos trae detalles. Luego de una ardua labor entre efectivos cubanos y de países hermanos, el incendio de grandes proporciones que afectó la base de supertanqueros en la ciudad de Matanzas resultó extinguido. Miembros de la Armada Mexicana a bordo del buque Libertador llegaron a la Valle Yumurina para apoyar en áreas cercenadas por el siniestro. Su tripulación recibió la despedida de tierras cubanas en medio del agradecimiento por las tareas desplegadas. Creo yo que el esfuerzo se hizo, no nada más nosotros, sino todos en conjunto y el resultado lo dice todo. Cuba siempre nos ha recibido muy bien, no es la primera vez, aunque en estas circunstancias no se desea, pero siempre Cuba nos ha recibido con los brazos abiertos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, resaltó la combatividad de las fuerzas mexicanas en las misiones combativas y el apoyo brindado a los medios de comunicación. Junto a la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido Comunista en Matanzas, Suseli Muerfa González, las autoridades del territorio ponderaron la cooperación y el arrojo en circunstancias tan complejas. Bomberos, especialistas y técnicos foráneos recibieron la medalla de la amistad a nombre del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El héroe de la República y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González York, le entregó la bandera proeza laboral a la tripulación del buque Libertador. Las fuerzas mexicanas parten hacia otro destino con la satisfacción del deber cumplido y la gratitud de todo un pueblo. A mis espaldas usted podrá notar una bahía que nuevamente comienza a revitalizarse, retoma a su ritmo habitual también en la ciudad de Matanzas. Reiteramos también a mis espaldas, usted puede notar como ya entró y sincronizó la termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Electroenergético Nacional y es el humo que usted puede tener en la visual general. En estos momentos, por otra parte, también se actúa sobre las víctimas del suceso. En estos momentos, según el parte más actualizado de la Dirección Provincial de Salud, se encuentran hospitalizados 22 lesionados y un alta médica fue otorgado en la jornada de hoy. Por tanto, las noticias son más favorables, pero continúa el acompañamiento del pueblo cubano, del pueblo matancero al dolor de las víctimas de este lamentable suceso. Por el momento es todo lo que tenemos, ha sido el resumen de esta jornada. Nosotros llevaremos a usted el impacto minuto a minuto de cuánto acontece aquí en Matanzas, ciudad que en estos momentos muestra una imagen más favorable y de esperanza para enfrentar los nuevos tiempos. Ponemos punto final y devolvemos la señal Estudios. ¡Gracias!